Hoy 27 de agosto se celebra a Santa Mónica. Santa Mónica es esta madre que incansablemente rezó por su hijo, perdido con las beldades del mundo. Y un día se acercó a un obispo y le dijo, llevo años rezando por Agustín y no cambia. Y el obispo le respondió, ninguna lágrima ni oraciones de una madre quedan sin ser escuchadas por Dios y de tener sus resultados, de tener el milagro de obtener y arrancar del corazón de Jesús, el milagro de la salvación y conversión de tu hijo. Esto mismo pasa con todas las madres. Todas las madres que oran por sus hijos obtienen el cambio, la conversión y la salvación de sus niñitos u hombres ya grandes, ¿no? Oración a Santa Mónica por la paz de la familia, para que la verdadera armonía y paz reinen en nuestras casas y en todos los miembros de nuestras familias. Oh Santa Mónica, que por medio de la paciencia y plegaria obtuviste de Dios la conversión de tu marido y la gracia de vivir en paz con él, obtén para nosotros, te suplicamos, la bendición de Dios omnipotente para que la verdadera armonía y paz reinen en nuestras casas y que todos los miembros de nuestras familias puedan alcanzar la vida eterna. Amén.